Gracias por comprar este disco, pero lo sentimos. Hemos tomado el pelo. Aquí no hay nada grabado. No hay nada grabado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Chippa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa-ochipa. Hola, soy Nani. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 que decía sí y ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Irmüden Säcke, bewegt euch Tempo, Tempo Venga Peña, que estupida 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 Venga Peña Venga Peña, que estupida 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 Donate 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 Y Levant mmm пред Este es el ritmo más potente Que te mueve con toda tu gente No te pierdas de este sonido Que se le ama el tonativo Vive la noche y busca tu ambiente Esto es lo nuevo, es diferente No te pierdas de este sonido Que se le ama el tonativo Te, 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 tona, tona, te, te, tona, tivo Te, 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 tona, tona, te, 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 tona, tivo Te, 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 tona, tona, te, te, tona, tivo ¡Conectamos! 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 Vamos a subir, vamos a bajar, vamos a meter, vamos a sacar. ¡Saco! 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 ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡La gente quiere bronca! Bonca, Bonca, capitalism rica, lo queremos, lo queremos, lo queremos. ¡Gracias! 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 No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no comprendo No comprendo No comprendo, no entiendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo